Es imposible nuestro amor, porque es de mi corazón, a la mujer que te quiero. Es imposible nuestro amor, porque es de mi corazón, a la mujer que te quiero. Es imposible nuestro amor, porque es de mi corazón, a la mujer que te quiero. Buenas noches, Soñedo. Buenas noches, Asturias. Buenas noches, mi gente bonita. A todos vosotros. Es un placer, es un honor, es un orgullo de estar aquí en esta sala de nuevo con todos vosotros. Y como siempre digo, como hijo de buen asturiano. Siempre es un placer venir a la Argentina y disfrutar con todos vosotros. Esperamos y deseamos que lo paséis, lo mejor de lo mejor. Vamos todos vosotros. Gracias. Y como siempre se acabó, esto es así que busque o no. Deja de seguir luchando por mí, de nada sí me entiende yo. Te pido por favor, que no me vuelvas a llamar Sabes que van a chino el sol, no hay que vernos más que hablar Misa te quiere enamorarte, vivir sin privar y yo lo que me estás gozando Porque yo no te quiero olvidarte, desde este corazón que no quiere realmente cantar Sabes que van a chino el sol, no hay que vernos más que hablar Sabes que van a chino el sol, no hay que vernos más que hablar Sabes que van a chino el sol, no hay que vernos más que hablar Ya no quiero darse nada de mí, de no ponerse y no explí mal Misa te quiere enamorarte, vivir sin privar y yo lo que me estás gozando Porque yo no te quiero olvidarte, desde mi corazón te lo pides a no ser de tanto. Si me haces vuelta atrás no sé, porque te tengo en la gente y sin amándome. No sale bien ahora, no hay en ti, sin ti ha dicho lo que me está costando. Porque yo no te quiero olvidarte, desde mi corazón te lo pides a no ser de tanto. Si me haces vuelta atrás no sé, porque te tengo en la gente y sin amándome. No sale bien ahora, no hay en ti, sin 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 ti. Porque yo no me quiero olvidarte, eso es mi corazón, que no quiero hacer este caso. No voy a decir enamorarme, si tú estás ahí, yo no quiero en esta noche. Porque yo no me quiero olvidarte, eso es mi corazón, que no quiero hacer este caso. Gracias.